2. Hubo un tiempo en que fueron grandes amigas, pero las dos colaboradoras acabaron como el rosario de la aurora sin dar a conocer el motivo que las llevó a romper su relación. Hace años que no se dirigen la palabra y la una parece no querer saber nada de la otra. Sin embargo, por fin Belén Esteban ha revelado la horrible razón por la que hizo la cruz a Rosa Benito. Por lo visto, la cuñada de la más grande la traicionó de la peor de las maneras. ¿Quieres saber qué pasó entre ellas y conocer todos los detalles de su enfrentamiento? Sigue leyendo, te lo contamos a continuación. Los zascas de Rosa Benito que han encendido a Belén Esteban. La de Paracuellos no atraviesa por su mejor momento a raíz de todas las polémicas que se le han juntado en las últimas semanas. Por si la carta en la que María José Campanario la llamaba, Soulerda, Boba, y Princesita Barata, no fuera suficiente, la colaboradora de Sálvame también tuvo que hacer frente a una demanda que le llegó de parte de Rocío Carrasco, quien la acusó de un supuesto delito de revelación de secretos. Para colmo, hace dos semanas se enzarzó en una bronca monumental con Jorge Javier Vázquez en pleno directo, y la tensión entre ellos alcanzó cotas tan altas que la tertuliana se vio obligada a abandonar el plató del magazín vespertino de Telecinco a punto de llorar. A Belén Esteban le crecen los enanos y no hay medio de comunicación en España que no se esté haciendo eco de la complicada etapa que atraviesa. En ya es mediodía no ha sido diferente, y Rosa Benito no ha podido evitar pronunciarse al respecto. La colaboradora del programa de Sonsole Sónega fue íntima amiga de la de Paracuellos pero no se dirige en la palabra desde hace varios años. Lejos de echar un cable a la que un día fue su colega, la cuñada de la más grande hizo leña del árbol caído y dedicó a Belén Esteban unas palabras muy poco amables. Yo no he tenido nunca bronca con ella. Se ha valido de unas cámaras y lo ha tirado, y yo me he retenido porque no tenía ganas, no voy a entrar en el juego de esa gente, espetó la ganadora de Supervivientes 2011 en un tono muy altivo. Además, cuando Belén Esteban se quejó de la persecución mediática que estaba sufriendo desde que se enfrentó con Jorge Javier Vázquez, la exmujer de Amador Moedano volvió a dedicar un claro zasca a la colaboradora de Sálvame. Cuando interesa, la prensa miente, y cuando no, entonces dice la verdad, sentenció Rosa Benito. Estas palabras han sacado de quicio a la de Paracuellos y, en un arrebato, por fin ha revelado el motivo por el que rompió su amistad con la Alicantina. Por lo visto, la traicionó de la peor de las maneras. ¿Quieres saber qué pasó y enterarte de todo? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!